¿Cómo estás? ¿Cómo venís de los Pampas? ¿Cómo fue esa sensación de ganar un nuevo título? La verdad que es espectacular. Fuimos a jugar un torneo diferente, un nuevo estilo de juego. La verdad que nos costó al principio adaptarnos, pero supimos enfrentar con él las adversidades, el nuevo estilo de juego y más, así que lo sacamos adelante y bueno, pudimos salir campeones invictos. Venís en el plan de la Guarda hace un tiempo y te ha tocado estar en ventanas, incluso entrenado para el Rugby Championship. ¿Cómo ves vos la experiencia de haber jugado en este nivel contra equipos que casi tienen jugadores que están en el Super Rugby? ¿Es el camino a seguir para el rugby argentino? Sí, sí, la verdad que sí. Me parece que estar en adaptarnos a un nuevo estilo de juego como el austroleano, que es un rugby diferente al que estamos acostumbrados a jugar con Pampas por ahí en Sudáfrica. La verdad que es un rugby que es el que la Argentina quiere adaptarse, el que quiere integrar a su estilo de juego. Y nada, un sacrificio y esperemos que en el futuro se sigan participando en esos torneos, porque la verdad que la hacen muy en la raga argentina. ¿Cómo estás vos en lo personal tras tomar la decisión de seguir dentro del plan de becados y no estar jugando hoy en La Plata? Sí, la verdad que son decisiones personales. Yo, mi posición es seguir ligado a la Guarda, seguir con el contrato y demás. Así que nada, seguir entrenando y estar disponible para todo lo que me llaman. Igual te siguen dando alegría a tus excompañeros y tus amigos dentro de la cancha. Sí, por supuesto, pero igual quiero aclarar una cosa, que no son excompañeros, son compañeros actuales también. Siempre lo hace compañeros, así que eso lo hace.